Después de todo, rompí su corazón Eso tiene más sentido Lo siento pero es la verdad, ni fumado me la voy a creer Difícil me fue creer que Otis pudiera andar con Ruby Pero lo acepté, pero de eso, a que él sea quien le rompa el corazón a Ruby Y no sabía que en verdad me querías de ese modo Te presenté a mi papá Otis eres un pendejo, no sabes lo que te acabas de perder ¿Y todo para qué imbécil? Dime, ¿todo para qué? ¿Para que Maeve te termine cambiando por el pinche lisiado? Ahí está la otra lasaña ¿Y todo para qué? Para que al final no pase de un beso y se te escape otra vez Hasta el lisiado le fue mucho mejor Y lo que fue peor es que para el final no solamente se te escapó de las manos Si no se te fue a otro continente Quiero decir al canal a suscribirte de una vez Vamos, que es gratis Y además, si dejas tu like, tu comentario y compartes Hasta tu tarjeta de Netflix te puedes llegar a ganar Ahora vamos a platicar de la situación actual Y lo que puede pasar entre Otis, Ruby y Maeve Y créeme, no te la vas a creer Porque es obvio que se adoran Y sí, tal vez él se portó como un pendejo Pero... Quiero que te lo grabes muy bien Porque algún día te podrá llegar a servir El amor de lejos es solo y exclusivamente para pendejos Solo piénsalo Pero piénsalo muy bien Ellos no son más que... Adolescentes calientes Que en lo primero en lo que piensan Lo segundo y lo tercero Y algunos hasta lo cuarto y lo quinto Es encoger Y lo haremos al fresco Al fresco Así como tú también Para que te haces güey Mírate nada más Como tú tampoco dejas de mirar las tetas de Ruby Al igual que Otis ¿O acaso me lo piensas negar? Que si fuera Solo no quiero que... Que te me vayas a ilusionar en que van a regresar Y me refiero a Maeve y Otis Porque recuérdalo que ella ya se fue Tan solo presta atención a lo que a Adam le pasó Y su amor de lejos fue Tan solo por unos días con Eric Si eso fue lo que pasó Por tan solo unos cuantos días ¿Tú qué crees que le va a pasar a Otis Si se queda esperando a Maeve Durante por lo menos un semestre Al menos el lisiado fue más consciente Así que con respeto Pienso proteger mi corazón Pero esto también nos indica lo que podrá pasar En la siguiente temporada Y que en la escuela No se encontrarán Aunque de hecho desde hace ya casi medio año Te lo había confirmado Estaban grabando la cuarta Y no lo estaban haciendo en la escuela Que vender la secundaria A una constructora Ahora Que se han quedado sin escuela Muy probablemente tendrán un año sabático Pero también me he dado cuenta que varios están mintiendo Diciendo que Maeve ya no va a volver a aparecer Que la actriz se fue Y esa fue su despedida Pues no Porque ya estuvo grabando Parte de la cuarta temporada Así que la pregunta es Maeve vino de vacaciones O todos ellos Se fueron de vacaciones Y lo más importante de todo Más rápido cae Un hablador que un cojo Otis ¿Qué traes en la cara? Un bigote Me lo he dejado todo el verano Y ahora Aunque se burló Eric también se lo dejó Y al menos ahora sabes A que va Sex Education A aparecer En el evento de Tudum Va a anunciar Su cuarta temporada Donde al parecer A todos les dio por usar el bigote El bigote tiene que irse Lo siento ¿Por qué?